Resulta que por el año de 1945 llegó a Bogotá el maestro tocador de guitarra más famoso del mundo, Andrés Segovia. Yo fui a escucharlo y quedé asombrado de ver la belleza de lo que él interpretaba en una guitarra. Ahí me nació el amor de la guitarra. Y yo hice mi propia carrera porque amé la guitarra, yo la amé, pero aún la amo porque he sacado muchos bienes de ella. Sí, ellos fueron fabricantes por una conveniencia que les dio un italiano que vino a Colombia y hizo familia y les enseñaron a hacer esos instrumentos. Y los hacían comercialmente muy buenos, pero en esa construcción. A la familia mía la integran la esposa fallecida y los hijos que aún viven, que es Clara Inés, Efraín y Rafael. Doy mis sinceros agradecimientos a doña Mary Salazar, persona que se ha dedicado a ilustrar a la gente para que escuchen y tengan lo que está ella haciendo en la Fundación del Artista Colombiano. Se han conocido mis instrumentos donde grandes artistas colombianos y aún extranjeros se han presentado con los instrumentos que yo he hecho, como la estudiantina Colombia que recorrió gran parte del mundo y ahí llevaban instrumentos fabricados por nosotros. Gracias, gracias inmensa a ustedes que han hecho lo que tienen que hacer de su trabajo. Bello, 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 los agradezco y se les recordará infinitamente.